A mí me encantó mucho porque cuando tuvimos la escena, si tú ves, de hecho en esa escena ella no habla mucho, pero yo soy la que me lanza un gondolo y ella reacciona mucho a todos los impulsos, ¿no? Y eso es algo bien importante, como que estar vivos. ¡Ay, Dios mío! Chicos, por favor, solo quiero recordar lo bueno que he vivido. Y la verdad es que sí se parecen un poquito, tienen que ver cómo la tenéis. ¡Vámonos a ver la escena de Estefanía! ¡Ya, mejor, ya! ¡Ay, Dios mío! Y bueno, vamos a ver la escena de... Hola, Teresa, ¿verdad? Ay, Richard, me ha hablado un montón de ti, me moría por conocerte. Yo soy Estefanía. ¡Junior, you forgot your encyclopedia! No te preocupes, yo se lo entrego. Mira tú, mi lengüe bamba. Escúchame bien claro, tú a mí no vas a impresionar con tus ojitos claros, que parecen dos luceros, con tu cinturita de bifas y con tu elegancia. A mí no me vas a impresionar, tú no me vas a quitar a mi Richard, porque mi Richard es mío, mi Richard Junior es mío y solo mío. Tú eres una más del montón que Richard está usando para perder el tiempo. Solamente te quería decir que tu hijo es un amor. Bueno, finish, bien de esta conversación. ¡Junior! Tenías razón, la Estefanía es muy bonita, es muy linda, es muy regia, es más, yo casi, casi soy su pa. Quiero preguntarle a la Tere, ¿qué tal ha recibido la noticia de que esta mujer, Estefanía, entre pues a la vida de tu pequeño hijo? Ya ha venido además a querer marcar territorios, está loca, yo ya le he dicho, ya, ¿qué le pasa? Con esto que es el personaje tuyo, que es de la Tere, y Nathalie y Estefanía, ¿cómo se llevan ahí fuera de la grabación? No, 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 todavía, yo era como que, y si le mando un mensajito, y le digo, oye, Nathalie, ya quedaste, pero era como que, no, no me voy a adelantar a decir nada. Ahora, quiero saber cómo fue la primera escena grabaron, ¿no? Esta de la puerta que abre, la puerta, y se encuentra con la Tere, y se encuentra con la Tere, y se encuentra con la Estefanía, que es esta chica. O sea, yo imaginaba a cualquier persona, menos pues la Estefanía que aparece, y es una aparición, ¿eh? Y toda ella, una top model. Entonces, es como que la Tere sí se descuadró, y para que la Tere se descuadre, es como que algo importante ha pasado. Y bueno, yo creo que ahí se va a desarrollar algo, algo bien divertido, va a tener su conflicto, y va a tener sus cosas, pero creo que está buenísimo. Ahora, el hijo de la Tere es todo un ser también, entonces. Es todo un Lord, ¿no? Habla inglés, él ve la bolsa de valores, este. Pero tiene, también tiene su picardía, Richard Jr. Pero con Rodríguez. Bueno, es un niño muy inteligente, muy despierto, y... ¿Te parece a Richard Jr. o algo? O sea, sí, porque es muy inteligente, está muy atento. O sea, tú puedes estar en cualquier cosa, y hablándole de cualquier cosa, y le sueltas el texto, que es el texto de la escena, y automáticamente su cabecita entra en el personaje y te dice los textos. Se viene mucha más historia para Estefanía con Tere. Se viene mucha más. De hecho, lo que viene para su personaje tenía que ver con un deseo personal de Nathalie. Que yo le decía que... O sea, a mí me pasa también. Han desarrollado sueños que yo deje pendientes, y eso me parece la magia de la actuación. ¿Qué le dirías? Un mensaje a Nathalie. Yo sé que tú les has hablado con ella un montón de veces, y bueno, a partir de que trabajan juntas. Pero digamos que ella está viendo ahí, sentada. Ay, no, Nathalie. Le digo que eso, que siga abriéndose, que siga tan viva, tan fresca en las escenas, que yo creo que eso es importante. A mí me encantó mucho porque cuando tuvimos la escena, si tú ves... De hecho, en esa escena ella no habla mucho, pero yo soy la que me lanza un gondoló. Y ella reacciona mucho a todos los impulsos, ¿no? Y eso es algo bien importante, como que estar vivo, esa escena, estar presente, tal cual como estás ahora, y nada. Y entrégate, y disfruta. Y me encanta que este haya sido un sueño pendiente, y que ahora lo está haciendo realidad. Y acá estamos todos acompañándote. Escúchame bien, tú, cucaracha bilingüe. Ni conejos, ni ratones, ni vacas, ni gatitos fiufiú, nada de esos videos con tu filtrada de mandarle esas cosas a mi hijo, nada de Pokémon, es Pikachu y Pokebolas. Porque mi hijo es un ser especial, y no necesita de las peores nada de mi ex para que le venga a atrofiar el cerebro. Escúchame muy bien lo que te estoy diciendo. Mi hijo es una creación divina de este universo, y su entendimiento va más allá de este planeta. Así que si en algo aprecias tu vida, aléjate de nosotros. Bueno, Toñito, tengo que acá interceptarte, porque necesitas ver cómo es que Nathalie está en el fondo y sitio. ¿Cómo fue la primera aparición para ustedes, tenerla aquí y todo? No, bueno, para mí fue muy grato. Tú sabes que yo le hice el casting también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro. En el casting lo hizo, de verdad que lo hizo con una naturalidad, y además domina muy bien el inglés. El inglés es su poder también. Sí, 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 sí. Una simpatía, ella tiene una simpatía y un carisma impresionante. Y de verdad que el casting lo hizo muy bien, todos nos quedamos impresionados, e inmediatamente se lo pasamos a Guillo. Guillo dijo, ella es. ¿Y cómo fue la primera escena acá cuando la marcaste? Bueno, nada, ella llegó, llegó con su letra prendida, súper responsable. Claro que sí, súper responsable. Muchos deberían aprender eso aquí. Una chiquita para algunos. No voy a decir quién es, pero... Entró la dinámica del toque, no hubo ningún problema, ni de furcio, ni de repetición, ni de nada. Entendió las indicaciones al toque. La escena quedó, sí, quedó en una. Solamente lo repetimos porque debía que hacerla con otro plano. Exacto, nada más, ¿no? Creo que si se dedicar y si se sigue cultivando, estudiando, claro, buenísimo, tiene una carrera por delante impresionante. Esta última escena que hemos visto con la Tere, Estefanía, que se están medio peleando, que la quieren asustar un poco. Por decir, yo creo que yo creo que sí se asustó de verdad porque la otra le pega un grito y... Es como desbordante. ¿Qué deseo? La noche estábamos en plena escena y la otra le pega un grito y la nata le sacó el pecho. Yo voy a trapear el piso con tu cabello. Y te vas a arrepentir de haber nacido. Además, yo no vengo sola, porque si bien mi mamá está en el cielo junto al ángel Gabriel... Yo aquí tengo a doña Francesca, que es mi hada madrina. Mira, Estefanía, quizá no me conozcas. Soy Francesca Maldini, benefactora de Teresita y de toda su familia. Y a Junior lo quiero como si fuera mi propio nieto. Y si de mí depende, ninguna advenediza va a pretender alejarlo de nosotras con videítos idiotas que nadie pidió. Muy divertido. Bueno, la gente la recibió con mucho cariño. Sí, sí, claro que sí. Así que, ¿cuál es el mensaje del director? Porque ella va a estar feliz. No, claro, nada. Y de verdad que te hemos recibido con mucho cariño porque te lo mereces. Y esperamos que el personaje dure los ocho años que van a durar El Fondo Isito. Así que, de verdad, estamos contentísimos de tenerte aquí en la familia de El Fondo Isito. Ah, o sea que este personaje, de verdad, va a traer su consecuencia. Yo creo porque no se va a quedar tranquila. Ay, de verdad que Estefanía está un poco asustada de todo lo que le dice la Teresita. De verdad, ¿qué recibimiento es ese? Pero han hablado muy bien a la gente de producción. Le ha encantado tu participación. Magdiel, mira que estás allá compartiendo. Bueno, le voy a contar que cuando me llamaron para hacer el casting de Estefanía, estaba un poquito nerviosa, la verdad. Pero yo siento que todo llega cuando tiene que llegar. Yo me he ido preparando, haciendo muchos talleres. Todo en silencio, obviamente. Y yo no soy de comentar mucho de que si me preparo o no, pero sí me gusta siempre estar preparada para lo que se viene, ¿no? Eso es cierto, yo lo avalo totalmente porque ellas siempre han sido a talleres, a clases. Yo estoy en un taller con ellas. Claro, ustedes han coincidido justo en talleres de teatro para que la gente sepa que ellos también se están preparando. No, lo están mostrando todo el día, pero lo tienen ahí porque esas cosas quedan para uno. Es súper importante preparar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!